Señores, en los Juegos Olímpicos, hoy tenemos dos competencias, un varón y una hembra, las reinas del Caribe y el equipo de béisbol. Son cuatro posibilidades de madallas que tenemos. Y estamos pendientes de eso, porque los Juegos terminan mañana, hasta el 4 de agosto. Dos semanas, señores, como ha pasado el tiempo, ¿eh? Entonces, ¿cómo es el asunto? Es hasta mañana. Pero hasta el 4 de agosto, entonces, y béisbol le queda el juego de hoy, no ha clasificado nadie, ¿cómo sería? No, yo pensaba que era hasta el 8. Hasta el 8, bueno, ahora sí. Sí, porque el 4 es mañana, como muy rápido. Y siempre el día final hay pocas competencias, sino la clausura, que ya solo participan los atletas que están todavía en el complejo. Porque, por ejemplo, Taekwondo ya regresó al país. Y me imagino que así también otros atletas que han perdido la posibilidad de medalla y que ya están de regreso en la República Dominicana. Ahora voleibol va contra las gringas, dice la vecina mía. Tenemos un par de compromisos contra los Estados Unidos. Los dos deportes de conjunto. En voleibol y en béisbol. Así es. Los dos equipos de conjunto que están. Yo tengo muchas expectativas con el partido de béisbol contra Estados Unidos hoy. Más bien no son tan altas las del equipo de voleibol. Porque el dominio del equipo de voleibol femenino de Estados Unidos es mucho mayor que el dominio que tiene el del béisbol. Sí. Que no es tanto dominio. Nos ganó un jueguito ahí. Pero usted no se soñó de que le estábamos dando palo a la... A uno japonés fue. Y entonces ese día como que el sueño fue al revés. Pero no se soñó hoy. No se soñó hoy también. Yo me soñé con Jairo Asensio lanzando ese día. Yo ese no lo vi. Y yo me sueño una cosa así y me despierto. Y digo, espérate, espérate. Espérate, espérate. Y lo intento. Pero hoy se soñó también. Hoy es un presentimiento. Una corazonada. No, no, no. Hoy estoy claro. Estoy analizando hoy. Que a veces uno dice que se sueña. Y es para uno tratar de meter el tema. Pero hoy estoy analizando. Y yo veo con Ángel Sánchez que debe ser el abridor del partido. Debemos tener un buen juego. No tan cómodo como el de esta mañana. Que a pesar de ganar 7-6 fue un partido más relajado desde el principio. Porque era contra un equipo que no es ni la sombra en el béisbol que lo es los estadounidenses. Pero hoy le ganamos. Ojalá que sí. Hoy le ganamos. Ojalá que sí.